Russo, enfrentar al Chelsea no se da todos los días, me parece una oportunidad espectacular de hacer un partido más que digno. ¿Tú qué opinas al respecto de este compromiso? Sí, pero con respecto a la encuesta que mencionabas, probar las petunias. En América hay que salir a ganar todos los partidos, todos los partidos que se jueguen. Chelsea, qué bueno, bienvenido sea. Le toca al Chelsea en este momento, no hay que probar absolutamente nada. Hay que jugar y hay que demostrar la categoría y la grandeza que tiene la institución. Salir a ganar todos los partidos, sea el Chelsea o sea el que venga. En donde venga, el América tiene que presentarse para ganar. Sí, va a resultar, Ceci, un compromiso muy importante, insistiendo que les funciona de pretemporada, porque había bajas de futbolistas que estaban en el All-Star Game, cuatro elementos, se reincorporan, ya entrenaron de forma normal. Dos jugadores con la selección de Uruguay, Brian, que me parece que también tuvo buena actividad. Y en este momento el América necesita hacer lo que le costó trabajo al inicio, ponerse físicamente al tiempo. Sí, sí, pero fíjate que lo que estás comentando es importante, no digo, le ha costado trabajo de pronto amalgamar el equipo en el inicio del torneo. En los torneos anteriores también le pasó lo mismo, no es ninguna novedad, pero arrancó con Malagón, Espinoza, Araujo, Limnoski y Calderón. Después jugaron Dos Santos y Sánchez, Fidalgo como un media punta, Henry Martín, Sánchez y Gil Rosso. Y entró el uruguayo Aguirre, que es el que termina haciendo el gol, ya sobre el final del partido, en el 92. Buen gol, por cierto. Le ha costado, sí, le ha costado. Aquí estamos viendo la alineación del América. Que es posible once titular para presentarlo este miércoles en el partido que se disputa en el Mercedes-Benz Stadium. Imaginando que coloca de lo mejor con Malagón, Lichinovski, Araujo, Reyes, Calderón, Sánchez, al igual que Erick el Chiquito, Jonathan Dos Santos, Gil Rosso, Henry Martín y Álvaro Fidalgo, a quien utiliza ya como volante por izquierda después de la salida de Julián Quiñones. Ya lo hizo en un partido. Sí, y le falta, por supuesto, cuatro o cinco jugadores que también son importantes. Totalmente de acuerdo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, señor. Entonces, este equipo ya en el andamiaje del torneo con estos partidos amistosos y ya jugando partidos, a mí me parece que América vuelve a pelear el campeonato mexicano y puede pelear la LISCOP sin ningún problema. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.